Buenas tardes. Empezaremos esta sesión, esta charla de Daniel Inclán, al que me hace mucha ilusión presentar aquí en Barcelona con nosotros, en la ciudad, en el MACBA y también en el marco del PEI, del Programa de Estudios Independiente, en el que estos días pasados ha estado dando un curso que ayer finalizó y que hoy se remata con esta conferencia abierta. Daniel Inclán es historiador de formación y de compromiso, diría yo, más que de profesión, historiador en un sentido que creo que es muy interesante de repensar hoy, en unos tiempos en los que también aquí se está despertando la historia de muchas maneras, de manera conflictiva, de manera inquietante, pero también de manera interesante. ¿Qué hacemos con nuestros pasados? ¿Qué hacemos con nuestros fantasmas? ¿En qué medida los pasados, incluso aquellos de los que no queremos hablar, están operando en nuestros presentes políticos, en nuestros presentes sociales, en nuestros presentes culturales? También en muchas de las emociones con las que se viven las cosas que pasan. ¿Por qué tanta emocionalidad, por ejemplo, en la política de Cataluña y de España en estos momentos? ¿Por qué tanto miedo a hablar de ciertas cosas? ¿Por qué nos cohibe o nos produce tanto rechazo a no aceptar, sino comprender y combatir las violencias de nuestro tiempo? Es decir, ¿qué hacemos con todo eso cuando más bien la globalización y la configuración espaciotemporal de la globalización tiende o nos obliga cada vez más a vivirnos en un presente continuo, que en realidad es una sucesión de instantes, de inmediatismos, en un presentismo, como analiza muy bien Daniel en sus escritos y en sus trabajos, que no nos deja recoger, acoger lo vivido y hacer con ello realmente una tarea de presente y de futuro, que es realmente aquello que políticamente nos compromete con la historia, que no es la memoria gestionada por sus gestores y por sus monopolistas, sino que es lo vivido como tiempo presente y como tarea de futuro. Todas estas cuestiones son en torno a las cuales Daniel realiza muchas de sus aportaciones escritas y académicas en el marco de la UNAM, que es de donde es investigador, concretamente en el Instituto de Estudios Económicos, cosa que siempre me provoca el lío de si además es economista o no, pero no. Tienen en México la suerte de tener historiadores en los institutos de estudios económicos y esto es muy bueno, porque precisamente parte de los que han creado este presentismo tan inmediatista es precisamente la economía convertida en un índice que sube y baja a cada microsegundo de nuestras existencias y nos puede hundir para siempre, aunque no haya pasado nada. Y esto es toda una concepción del tiempo, pues está muy bien que alguien como Daniel pueda estar en un entorno como este. Allí, en el marco de este instituto, Daniel además, aparte de todos sus trabajos, seminarios, etcétera, está al cargo de un archivo de violencias. Dicho así, suena extraño, nos contará seguramente parte de lo que significa esto, qué consecuencias tiene esto. Yo lo conocí hace dos años o tres, tres ya, en el tiempo, hace tres años en un encuentro que era la primera vez que se realizaba, aún está ahora por realizarse el segundo, que era el primer encuentro de comunalidad. Lo cuento para situar, que esto no es un encuentro digamos entre académicos, sino entre compromisos y maneras de vincular el pensamiento también a esa apuesta por la vida en común y por todo aquello que exige. Un encuentro de comunalidad que tenía lugar en Puebla, digamos, sobre un aparato semiacadémico, que es el Instituto de Investigaciones Sociales de allí, con John Holloway y Raquel Gutiérrez, que estuvo por aquí hace unos meses, etcétera, pero donde sobre todo había un montón de gente de todas partes, que no paraban de llegar de todas partes. Yo pensaba que me iba sola a un sitio que no conocería a nadie. Empezó a llegar gente de aquí, de Madrid, de no sé qué. Era como realmente un encuentro de comunalidad en el sentido más fuerte de la palabra y allí durante unos días estuvimos mucha gente compartiendo debates, estudios, presentaciones de libros y también compartimos muchas de las luchas que a un lado y a otro, pero también sobre todo en los territorios latinoamericanos actualmente están teniendo lugar. Para mí fue realmente una situación en el sentido más fuerte de la palabra en la que se conectaron muchas cosas, entre ellas nos conocimos allí, no nos conocíamos y desde entonces pues realmente Daniel ha sido un poco nuestro, porque también acabó involucrándose más gente, mi familia, etcétera, nuestro guía, nuestro lazarillo en un México, ya no solo Puebla y el encuentro de comunalidad, sino también la Ciudad de México, en el que yo si tuviera que resumir mis sensaciones, que cada vez que he vuelto en los tiempos posteriores, mis sensaciones que cada vez es un viaje al futuro, que cada vez que he estado allí he pensado esto es el futuro, nuestro futuro, con lo cual ya se entiende que seguramente el futuro de nuestros tiempos ha cambiado de signo, cuando antes decíamos esto es el futuro, por lo menos cuando yo era pequeña quería decir wow, qué chulo y qué luminoso y ahora el futuro se presenta bajo rasgos, bajo sombras más oscuras, pero a la vez también presenta retos de los que no solo tenemos que protegernos, sino que tenemos que encontrar herramientas con las que pensar y vivir. Creo que Daniel se dedica a esto, a buscar y a compartir estas herramientas con sus trabajos, como decía, pero también con su labor de acompañamiento y de participación en lugares como este, el encuentro de comunalidad, también en la UCIRRED, que es una universidad campesina indígena en la que también estuvimos nosotros y con la que Daniel colabora habitualmente y tantísimas otras cosas que ya irán saliendo. De estos encuentros quedó una cuestión por seguir hablando, que es de la que nos hablará hoy, de la que también ha estado hablando en el curso, que es algo que Daniel llama la guerra contra la historia, que en cuanto un día lo escuché que lo decía presentando unas charlas precisamente que hicimos en la UCIRRED, en la Universidad Campesina Indígena, a mí me quedó esta expresión, hoy nuestros tiempos presentes lo que está teniendo lugar es una guerra contra la historia. Bueno, pues de ahí quedó ese hilo por seguir discutiendo y cuando tuvimos ocasión de poderlo traer, pues dijimos, ven y cuéntanoslo, ¿qué es esta guerra contra la historia?, ¿cómo pensarla?, ¿en qué consiste?, ¿cómo la piensas? y ¿cómo pensarnos desde una experiencia del tiempo y de la temporalidad, no sólo reactiva, de protección a la defensiva de esa guerra contra el tiempo, sino que nos haga más capaces de reapropiarnos de unas temporalidades vivibles que creo que es el lugar desde donde todo esto se plantea. Con lo cual, pues la invitación es a reflexionar sobre todo esto con él, por esto te paso la palabra, te agradezco muchísimo que hayas compartido y aceptado pues esta estancia aquí con nosotros y todo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, primero pues dar las gracias, ¿no?, en primer lugar a Marina por la invitación, por mantener abiertas las ventanas del diálogo que se iniciaron, como bien dijo ella, hace tres años y que han dado varios espacios de intercambio, ¿no?, a Santi también por abrir las puertas de su casa, por la hospitalidad y el gesto de recibirme en esta ciudad, a Miriam, porque sin ella no hubiera sido posible esto, hizo toda la logística junto con su equipo y también al Grupo del PEI que ya aguantó cuatro sesiones de bombardeo de ideas y que a pesar de eso siguen acá, parece que es un tema que todavía podemos seguir discutiendo y a ustedes, a los que acaban de llegar y que están interesados en las ideas y particularmente en escuchar a una voz que viene del otro lado del Atlántico y que tampoco tiene, digamos, las cartas académicas para asegurar que puede ser escuchada. Esto también es muy interesante este espacio, que está viendo estas voces donde se necesitan discusiones no necesariamente ya autorizadas por su trayectoria, sino que es un encuentro de experiencias y discusiones como otra forma de pensar críticamente. Bueno, Marina ya fue introduciendo lo que voy a hablar hoy, que es, digamos, una discusión en torno a algo que me parece a mí caracteriza la situación del tiempo presente, que es una destrucción de la historia. Vamos a tratar de discutir con detalle a qué me estoy refiriendo con esto, pero primero decir, bueno, que estas reflexiones no son reflexiones individuales. Yo trabajo en un par de espacios, el Instituto de Investigaciones Económicas, como dijo Marina, particularmente el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, donde desarrollamos parte de estas ideas y en el Seminario de Modernidades Alternativas, donde también se discuten estas problemáticas. ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? Tratar de presentar una serie de características generales que nos permitan entender qué conecta lo que sucede con México con lo que pasa con España, lo que sucede en África con lo que está sucediendo en Alemania y que no es una suerte de sólo un efecto en los actos, sino parte de una estructura general que define la trayectoria del capitalismo hoy. Para esto haremos una suerte de reflexión de análisis abstracto, me serviría de algunos ejemplos concretos para tratar de demostrar cómo es que está funcionando, pero no quiere decir que esto es una regla general para el conjunto de las existencias en el planeta, es una tendencia que puede reconocerse y que funciona de maneras diferenciadas según los espacios, para no caer en el juego de las anécdotas o los contrafácticos y entonces pensar que como no sucede eso específicamente, entonces no hay tal lógica general. Entonces es un nivel de abstracción que después tendría que verificarse en otros terrenos, pero que de manera inicial trata de presuponer una tendencia general o un conjunto de tendencias generales, lo cual implica pensar en términos políticos. O sea, mi intención no solamente es hacer un ejercicio erudito y tratar de demostrar de manera académica o abstracta que mis afirmaciones pueden ser comprobadas, sino pensarlas en términos del ejercicio político concreto. Dicho esto, ahora sí empiezo con el texto. A esto le puse el estado del tiempo presente sin historia. Vivimos en un tiempo de guerra. Calificar al tiempo presente como un momento de guerra generalizada no es hablar metafóricamente, no es oponer la guerra a la libertad o la guerra a la paz. Hoy esas fronteras son difusas gracias a la expansión mundial del estado de sitio. La diferencia entre momentos de paz y momentos de guerra no existe desde hace lustros, porque la guerra ha mutado y se disemina por todos los espacios sociales. La guerra no es más un proceso en el que se enfrentan ejércitos profesionales o grupos armados semiespecializados, que disputan el control de un territorio o de una población. La guerra a la que asistimos es el mecanismo para resolver el reparto de poder y de ganancias económicas en pocas manos. Es uno de los procesos para reconfigurar el poder de clase y asegurar el reparto desigual de los espacios sociales. Es una guerra de las clases dominantes contra el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? La idea es que no es una metáfora, no es una simple metáfora pensar hoy la guerra como el eje axial de la vida social. No es un ejercicio de oponerla a la libertad, de oponerla al ejercicio de las democracias. Es una operación concreta y una operación concreta que se va desplegando a lo largo y ancho del planeta. Y entonces algo que caracteriza a esta guerra es que no concluye y su objetivo es expandirse sin límites por todo el mundo, bajo distintas expresiones, con distintos actores, con efectos particulares, con ritmos específicos según las geografías y las fuerzas sociales. La guerra ha diseñado las formas de vida cotidiana, es el nuevo patrón de la vida social. No es un medio, es un fin. Hay geografías en las que esto es más evidente, como en México, Somalia, Siria, donde la vida tiene que reproducirse en medio de las muertes selectivas y en territorios destruidos por las armas. Estas son regiones donde la guerra explícita es la normalidad, donde se han construido mecanismos para sobrevivir y llevar a cabo las tareas cotidianas, al mismo tiempo se convive con miles de muertos, con miles de desaparecidos, miles de desplazados. Pareciera que estas son las geografías de la guerra y que se oponen a las geografías de la paz, aquellas donde la vida no tiene que enfrentar este conjunto de muertes, estos ríos de sangre que van bañando las geografías cotidianas. Pero no hay geografía que se salve del estado de sitio. Lo que varía son los mecanismos, las intensidades, los efectos. La guerra de clase está presente en todas partes, en España, en Cataluña, en Alemania, en Estados Unidos. En estos espacios se construyen dinámicas para convivir con los miles de desahucios, con los miles de personas que se quedan sin pensiones, con los miles de personas sin ingresos, con el aumento creciente de las personas en situación de calle. Diríamos entonces que la guerra define el estado del tiempo presente. En algunos lados se expresa como miles de muertos, en otros se expresa como muertes sociales, como expulsar a la gente de sus espacios, en otros como desapariciones, en otros como borraduras de las vidas colectivas en los barrios. Pero es una dinámica que interconecta lo que está sucediendo en estos espacios bañados por la sangre y los espacios donde pareciera que todavía existen ciertas instituciones que garantizan la reproducción de la vida cotidiana. Pero ¿por qué la guerra? ¿Por qué se expande por el mundo como la nueva cultura material del capitalismo? ¿No sería contrario que en un momento en el que la economía necesita dinamizarse se expanda una lógica de destrucción? ¿La diseminación de la guerra como lógica del mundo no es contraria al proyecto civilizatorio, democrático, racional e igualitario? Habría que pensar que la expansión de la guerra nos permite cuestionar, ahora como nunca, la apariencia de los logros de la civilización capitalista y la inestabilidad de sus formas. En principio, es necesario reconocer que la trayectoria del mundo capitalista no solo se define por las necesidades económicas en sentido estricto, y que la política estatal no es un espacio de control de los posibles abusos del sistema económico. El capitalismo no es solo un modo de generar ganancias acumuladas en pocas manos, es también un espacio de producción y concentración de poder. El capitalismo es, por tanto, una cultura material con tendencias civilizatorias, es decir, con procesos en los que se define lo correcto e incorrecto de las prácticas sociales. En este nudo, economía y política van de la mano, no son dos cosas separadas. Las dinámicas de la economía necesitan las dinámicas de la política. Y es ahora indispensable regresar a esto que es una obviedad, pero de la cual a veces nos olvidamos y pensamos que las discusiones económicas no afectan la esfera política, o que la esfera política no se está resolviendo en función de las necesidades económicas. Hoy queda claro que esta aparente diferencia en la que el Estado funcionaba como una mediación que limitaba los abusos y los excesos de la vida económica, no es tal cosa. El Estado, como construcción de institución social como una correlación de fuerzas, vincula ambos terrenos, el económico y el político. Pero no solamente está en juego esto, que podría parecer una suerte de estructura que se distancia de la vida cotidiana. El capitalismo también produce tendencias civilizatorias, es decir, también es una forma en la que se definen las prácticas correctas de ser y estar en el mundo. Y discutirlas separadas es no dar cuenta que están mezcladas y que hacen parte de un proyecto y de una trayectoria. Generalmente trabajamos disociando la discusión económica de la política o la vida cotidiana de estas dos esferas. Tenemos que avanzar a su reconocimiento conjunto. Y un principio es reconocer que hoy la civilización está en crisis. Lo que manifiesta esta crisis civilizatoria no es sólo la caída tendencial de la tasa de ganancia, que no tiene punto de retorno, ni la crisis civilizatoria podría definirse solamente como una crisis ecológica. Lo que está en juego es el nivel cualitativo de la crisis, es decir, las prácticas que afectan las formas de la vida cotidiana, que modifican las prácticas sexuales, las prácticas políticas, las prácticas habitacionales, las prácticas culturales. No es solamente una crisis de la estructura económica o de la estructura social, es una gran crisis de la reproducción de las formas de vida. La crisis civilizatoria no podríamos mirarla solamente en aquel terreno grande, sino cómo diariamente es cada vez más difícil definir qué es eso que llamamos vida. Diríamos, esto lo decíamos en el curso del PEI, recuperando los términos de Santi, qué es eso que es querer vivir hoy, para qué queremos vivir, qué define la vida, cómo le damos contenidos. Eso es lo que está en crisis. No solamente este gran nivel macro, este nivel que define las ganancias económicas o el reparto del poder político. La característica de esta crisis civilizatoria es que se precarizan y degradan las vidas concretas. Se vacían de contenidos singulares bajo la máscara de una universalidad abstracta. La crisis civilizatoria, en este nivel cualitativo, manifiesta un imposible. Vivir en un mundo de abstracciones como si éstas fueran concretas. Vivir como reales las fantasmagorías del mundo de las mercancías. Este es el nudo crítico de la crisis, ya que de su reproducción participan las distintas sociedades intentando llevar a cabo una empresa, una empresa irrealizable. Cuando el sentido de la vida se nos escapa, cuando no podemos darle una concreción, nos empezamos a vincular como mercancías y como abstracciones. ¿Y cuál es el referente más cómodo y más común? El dinero. La lógica dineraria es la que está organizando el conjunto de las existencias y pareciera que es una lógica concreta, que es algo que nosotros podemos decidir y con lo que nosotros podemos trabajar. La lógica dineraria se nos escapa de las manos. Nosotros no podemos decidir por qué esta libreta vale tantos euros y por qué un libro vale otros tantos euros o por qué una casa vale tantos millones de euros. Y ese solo es un ejemplo de algo que se nos escapa de las manos todo el tiempo. Estamos viviendo en un mundo de abstracciones porque nosotros no participamos en la decisión que definen aquellas cosas con las que nos involucramos. Estamos cada vez más distanciados de la posibilidad de decidir sobre estas cosas con las que interactuamos cotidianamente. Por eso, la crisis civilizatoria no puede encontrar solución dentro de la misma lógica que la produjo. La única alternativa es gobernarla y gobernar a través de ella. La gran crisis civilizatoria a la que asistimos intenta ser administrada por un nuevo paradigma, el de la guerra. Las llamadas nuevas guerras son expresiones de una tendencia civilizatoria más efectiva para la construcción de una sociedad jerárquica que es al mismo tiempo más destructiva. La crisis civilizatoria que atraviesa el capitalismo hoy no se puede resolver dentro de la misma lógica que el capitalismo sostiene. Pero lo que sí se puede hacer es gobernar la crisis y también construir a la crisis como forma de gobierno. Y el mecanismo más efectivo para que esto suceda es instalar la guerra. La guerra permite gobernar los efectos de la crisis al mismo tiempo que gobernar a través de la crisis. No es, por tanto, una ineficiencia de los estados o una ineficiencia de las políticas y los políticos la salida de la crisis. No hay salida posible de la crisis dentro de esta misma lógica. Lo que sí se puede construir son maneras de gobernarla, de administrarla y también de gobernar y administrar a través de ella. Diríamos entonces que la guerra es lo que define la trayectoria del sistema. Se ha instalado como forma de gobierno y de gestión de poblaciones. Produce zonas grises en las que la frontera entre la política y la economía se diluye. Al mismo tiempo, configuran prácticas cotidianas, definen las percepciones de la realidad mediante miedos generalizados y la idea de la inseguridad. diseñan los deseos estructurados bajo una lógica de goce innecesario e inalcanzable. Establece las condiciones para la reproducción temporal y espacial de las existencias. La guerra civiliza, define lo correcto e incorrecto de las prácticas sociales. Lo que nosotros aprendimos en las lecturas del poder, particularmente con las lecturas foucaultianas y sus derivas, era que eran ciertos dispositivos los que normalizaban. La escuela, el hospital, la prisión. Hoy es la guerra la que cumple esas funciones, la que nos dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de nuestras vidas cotidianas. Porque estamos en una lógica de sitio, vivimos en un estado de sitio. Y es en este estado de sitio que se van estableciendo cuáles son las prácticas que se pueden realizar y cuáles son las prácticas que no se pueden realizar. Y siempre hay un argumento, una suerte de razón de guerra que nos dice qué es posible y qué no es posible, cómo tenemos que comportarnos, hasta dónde puede avanzar el control y la seguridad en función de esta razón de guerra. Entonces, la guerra produce el escenario de la amenaza. La amenaza como un peligro y la amenaza como una coerción. La vida humana y la no humana están en peligro. Al mismo tiempo que las sociedades viven paralizadas por la intimidación reiterada que anuncia que sus vidas ya no dependen de ellos mismos. La idea de la amenaza tiene este doble juego. Funciona como una situación de riesgo, pero también como un momento de intimidación. Vivimos todo el tiempo amenazados. Vivimos todo el tiempo en riesgos que son reales o imaginarios, al mismo tiempo que todo el tiempo estamos siendo intimidados por un poder que no alcanzamos a reconocer y que nos dice que la cosa va mal y que nuestra vida ya no depende de nosotros. Junto a la amenaza se instala el pasmo, el pasmo también en el doble sentido, parálisis y sorpresas sin límites. Los efectos de la guerra detienen las posibles reacciones al tiempo que anuncian que no hay límite. Es cada vez más difícil tomar distancia de los sucesos de la guerra misma. Pasan cada tanto nuevos acontecimientos que demuestran que la guerra no ha tocado fondo. Esto se manifiesta desde las formas más crueles del ejercicio del poder por medio de asesinatos o la desaparición. El caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en México podría ser un ejemplo de esto. O las formas más inverosímiles de corrupción e impunidad como el juicio de la manada en España. Pareciera que la guerra nos demuestra que no tiene límites y que entonces hay un suceso con el cual decimos hasta aquí podemos tolerar, hasta aquí llegamos, pero aparece otro que nos demuestra que es un nuevo límite y aparece después otro que nos demuestra que hay otro límite. Y así reiteradamente este pasmo, diríamos esta sorpresa reiterada, que también nos va paralizando porque creíamos que ya nada más era posible, pues siempre hay un posible más dentro del contexto de la guerra. Lo peculiar de este estado del tiempo es que no es que estas cosas sucedan y nos anuncien justo la falta de límites, sino que sucedan simultáneamente, amplificando la situación de paso. Cada día una nueva información paraliza y sorprende. Todos los días estamos en nuestras geografías, en nuestros espacios cotidianos, recibiendo informaciones que nos paralizan o que no dejan de sorprendernos. Pero no acabamos de procesar una cuando aparece otra y no acabamos de entender esta o vincularnos con esta cuando ya está otra. Es una guerra reiterada en distintas geografías que van produciendo efectos de parálisis. Y esto no es un asunto azaroso, si es una estrategia en la que todo el tiempo tenemos que mantener la tensión con varias cosas a la vez. México es un caso emblemático. Después de los 43 de Ayotzinapa parecía que no había nada más. Y de ahí vienen luchas en pequeña escala o luchas a escala nacional que obligan a que la gente movilizada tenga que desdoblarse en tres o cuatro escenarios a la vez, porque tiene que trabajar para ayudar a los padres de los desaparecidos, a las víctimas de Nochitlán en el estado de Oaxaca, a las víctimas de los feminicidios, a los migrantes desaparecidos, a los explotados de una fábrica. Todo el tiempo hay una situación que demuestra que este poder no tiene límites y que hace que los esfuerzos colectivos tengan que desdoblarse y que tengan que multiplicar sus prácticas para tratar de apoyarlos a todos. No es exagerado entonces afirmar que la guerra es un estado que define las condiciones de las existencias, ya que habrá que pensar que por existencias estamos hablando de las humanas y las no humanas. En este estado de guerra reiterado no solamente se ven afectadas las formas humanas, también las existencias no humanas están en juego y hay que considerarlo, porque si no pareciera que esto solamente afecta a personas de carne y hueso, cuando también las otras formas de existencia están en peligro. Y es una guerra contra las formas concretas de existencia, contra aquellas formas de vida que se resisten a ser absorbidas por la producción artificial de diferencias del mundo mercantil. La guerra es el proceso que define la trayectoria del sistema. Para que esto sea posible, fue necesaria una mutación en las estructuras de poder y las instituciones estatales. La guerra produce zonas de indistinción y es producto de la existencia de zonas de indistinción. Voy a tratar de desarrollar esto. El desdoblamiento de las instituciones entre formas públicas y privadas es una condición necesaria para que la guerra se instale como razón de mundo. No son los estados o los grupos criminales los que la realizan de manera aislada. Son nuevas formas institucionales en las que cohabitan, bajo formas simbióticas, agentes privados con agentes públicos, agentes legales con ilegales, formas autorizadas con formas criminales. No es una pérdida del estado por parte de los intereses privados o por la invasión de los poderes criminales, es una mutación de las estructuras de poder, mutación que va en múltiples direcciones, actores estatales trabajando para las corporaciones privadas, actores privados que trabajan para las instituciones públicas o los vínculos de funcionarios públicos con las mafias locales y transnacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que para pensar el marco de la guerra también tenemos que pensar las relaciones y las estructuras de poder. No es el viejo estado liberal al que nos enfrentamos, no es el estado de bienestar del siglo XX el que está detrás de la guerra, es una estructura de poder en la que se vinculan de manera orgánica formas privadas y formas estatales. El caso mexicano lo demuestra con mucha evidencia, no es que el narcotráfico haya infiltrado al estado, no es que se haya metido a esa institución, es que esa institución se ha desdoblado para aceptar la participación del narcotráfico y el narcotráfico también se ha desdoblado para aceptar la participación del estado. Pero pensemos por ejemplo el caso de los exmilitares estadounidenses de alto rango, ahora trabajan en empresas privadas como parte del boarding de la junta empresarial, es decir hay un juego de ida y vuelta o pensemos en los gabinetes económicos de la mayor parte de los países europeos u occidentales, van de las empresas privadas a los gabinetes económicos, es decir hay una forma de desdoblamiento que nos hace reconocer que la vieja estructura con la cual creíamos nos enfrentábamos, que es un estado, una suerte de clase política que controla las instituciones estatales y que administra el gobierno, ya no es la que está detrás de esta guerra, son formas desdobladas, formas que aceptan trabajos de ida y vuelta y que los ejercicios por ejemplo criminales en el caso de México no serían posibles sin un vínculo directo con las fuerzas represivas institucionales y no es un asunto insisto de que unas invadan a otras, es una manera en la que se desdoblan las estructuras de poder y van generalizando esta guerra. Es necesario tener en cuenta esta mudanza para pensar el sentido de la guerra hoy, para entender por qué donde hay más violencia de fuego por parte de agentes criminales o paraestatales conviven armónicamente grandes inversiones del capital, por qué ahí donde gobiernan las microsoberanías de delincuentes hay enormes negocios de grandes corporaciones, no es sólo América Latina o África donde esto sucede, basta dar una mirada a los puertos españoles para preguntarnos por el reparto de poder entre las policías aduanales y las mafias. Regreso al caso mexicano, es un gran laboratorio, pero piensen la geografía del Pacífico, particularmente el estado de Guerrero, donde sucedieron el acontecimiento de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Es una región que cuenta con el puerto más dinámico del Pacífico, que es el puerto de Acapulco, que a su vez está localizado junto a una zona turística bollante, que no deja de recibir turistas nacionales e internacionales, que da pie a un corredor minero que atraviesa la sierra del estado, que cohabita junto con los cultivos de amapola. La amapola de Guerrero es el 70% de la que se cultiva en el país y que va directamente para la producción de opiáceos para el mercado estadounidense, que al mismo tiempo conviven con proyectos de producción de anfetaminas, con proyectos mineros, con proyectos de infraestructura. Hay grandes proyectos de represas para producir energía. Y uno se preguntaría por qué todo eso es posible. ¿Por qué el gran capital sigue invirtiendo en zonas de aparente inseguridad para la inversión del capital? ¿Por qué si hay un corredor de la muerte en estas geografías, el capital sigue trabajando ahí? ¿Por qué pueden exportar las grandes mineras canadienses, sus minerales por el puerto de Acapulco, al mismo tiempo que la pequeña minería vernácula del narcotráfico, sacar minerales también para China, por la misma aduana, con papeles relativamente legales, que permiten que cuando lleguen a China, la aduana diga, pues esto salió con un papel y llega aquí con un papel. Porque hay una forma de convivencia de estos procesos económicos. Y esto, insisto, no solamente se vive en estas geografías. Hay que pensarlo también desde otra escala y con otras dimensiones en los puertos españoles también. O sea, este desdoblamiento no es exclusivo de las geografías de la muerte evidente, sino este vínculo entre lo criminal y lo legal, entre el poder privado y el poder público. Para que existan diversos proyectos económicos en regiones conflictivas, se necesita un proceso de control social que asegure un reparto más o menos estable de oportunidades para los distintos negocios en marcha. Esta función la cumple la guerra. Lo que asegura cuatro procesos centrales que definen la trayectoria de la vida colectiva hoy. Estos cuatro procesos son el estado de excepción permanente, la explotación redoblada, la expulsión creciente y la expoliación de bienes naturales. En la excepción, hecho y derecho se confunden bajo la fuerza de ley que pueden ejercer los sujetos que hacen la guerra, ya sean estatales o privados, para imponer legalidades a modo, demostrando que el poder que producen las leyes puede salvarse de infringirlas, simplemente cambiándolas cuando interfieren en sus proyectos. Ejemplos claros de estos son el acta patriótica en Estados Unidos o la nueva ley de seguridad interior aprobada en México. Es decir, se legaliza la posibilidad de suspender la ley para no infligirla porque entonces el ejercicio del poder se salva de ser castigado porque puede apelar a una excepción en la que todo es posible porque ese poder de excepción administra la confusión entre hecho y derecho. Entonces las leyes se suspenden porque hay una amenaza que es posible definir por una persona o un conjunto pequeño de personas y que van desde las detenciones domiciliarias hasta la suspensión de garantías individuales en geografías extensas. Pero el patrón es el mismo, la posibilidad de suspender e imponer una ley para no transgredirla porque de otra forma se transgrediría un orden institucional vigente. Fácil, si nosotros hacemos las leyes las podemos cambiar para no caer presas de ella. La explotación no desaparece, adquiere nuevas caras que bajo la imagen de la flexibilidad y el autoempleo ocultan el despojo de la riqueza social. Esto es importante también no perderlo de vista. No desaparece la explotación, adquiere otras caras, adquiere otras dimensiones que la hacen más cruel y más letal. No solamente en la lógica de la fábrica, pensemos en las otras maneras de explotación y el trabajo que se están construyendo a lo largo y ancho del planeta, donde México otra vez es un gran paradigma con el trabajo semiesclavo de los piscadores de jitomate o los piscadores de fresa y moras en el norte del país, donde se atraen campesinos con engaños, los ponen a trabajar y cuando termina la jornada de la cosecha los expulsa. Y lo único que les garantizan es que no los mataron. Entonces ya no es ni el pago mínimo, sino solamente asegurarles que no van a morir por el ejercicio de ese trabajo. Y esto hay que pensarlo con la expulsión, que es el efecto más evidente de la guerra como razón del mundo. Millones de desplazados al que habría que sumar miles de personas desalojadas de sus viviendas, de sus barrios, de su trabajo. La expulsión no solamente es la salida de un país hacia otro o de una ciudad hacia otro, es la salida dentro del mismo espacio. Los barrios cotidianos, pensemos el caso de Barcelona, es muy evidente también cómo la gente tiene que abandonar sus barrios, tiene que ser expulsada de sus prácticas y sus trayectos cotidianos porque ya no puede evitarlos. En algunos casos es una amenaza evidente de una bala, en otros es una amenaza económica que ya no les permite pagar sus arriendos. Finalmente, la expoliación desmesurada e incesante lleva la marca de una economía decadente que reprimariza como forma de recuperar ganancias perdidas para acelerar la producción industrial. Esto no puede pensarse al margen de cómo se avanza sobre los territorios para sacar mercancías. Regreso al estado de Guerrero en México. Esta guerra social permite que la minería a cielo abierto se desarrolle sin grandes problemas. Esta guerra social permite que la gran inversión de infraestructura del capital trabaje sin mayores oposiciones. O sea, también se está expoliando los bienes convertidos en riquezas en las distintas geografías donde la guerra está sucediendo. Excepción, explotación, expulsión y expoliación suceden como parte de una guerra por los territorios. No hay que perder de vista que esta guerra, como todas las demás, busca controlar territorios. Pero no solamente territorios, también tiempos. Y es aquí donde quiero desarrollar la idea de la guerra contra la historia. Uno de los objetivos generales de la guerra contemporánea es la destrucción de la historia, es decir, de la capacidad colectiva de reconocerse en el tiempo, de la posibilidad de construir herencias de los hechos pasados para poder habitar el presente. La destrucción del vínculo con el tiempo pretérito es uno de los objetivos de la guerra. En este proceso, la historia se reduce a un paquete de datos curiosos y espectaculares sobre el pasado, cosa que no es la historia. Es decir, cuando nosotros hablamos de la historia no estamos hablando solamente de un conjunto de informaciones, sino de un vínculo político con el tiempo pasado que nos permite habitar el presente. Hablar de la historia no es hablar de datos, de referencias, de cronologías y de secuencias temporales. Es pensar un vínculo político con el tiempo que permite definir el presente. Entonces se reifican, mistifican y mitifican las luchas sociales. Se reifica el pasado al convertirlo en cosas desvinculadas de relaciones conflictivas entre grupos humanos, dando por sentado que es un resultado necesario que se concentra en objetos y datos. Regreso a México. El mundo prehispánico es una de las glorias nacionales y se habla de las ciudades prehispánicas, de la gran sabiduría prehispánica en matemáticas, en astronomía, en medicina. Y piensen, por ejemplo, el caso de Chichen Itza, que ya se incorporó a una de las maravillas modernas del mundo. Pero estas zonas son habitadas por indígenas que están vivos. El tema es que el indígena que importa es el indígena de piedra, el indígena convertido en cosa. Esta sabiduría que solamente podemos trabajar o la que vale trabajar en la medida en la que es un objeto al que podemos acercarnos y ha perdido su peligrosidad. Esta manera de vivir, de habitar el tiempo, es distanciada porque ya está petrificada. Es un objeto que no nos recuerda que hay un índice de enfrentamiento social por definir las cosas. Pero también la historia se mistifica. Se construyen estrategias de acercamiento al pasado que ocultan deliberadamente procesos, ya sea falseando hechos para desconocer las fuerzas sociales en pugna o por borraduras evidentes. Desde mi perspectiva, el silencio de la revolución libertaria en Cataluña y Aragón cumple esa función. Se mistifica la reconstrucción de la guerra civil española mistificando la presencia de los anarquistas y autonomistas. Se eliminan. Y entonces en las narrativas globales de la guerra civil española aparecen como meros datos, como meras referencias. Y este es un proceso deliberado que hace del pasado una borradura. Y entonces un proceso que demuestra relaciones contenciosas, que demuestra relaciones conflictivas, es deliberadamente falseado o borrado. Y queda subsumido a una gran narrativa republicana contra el fascismo, desconociendo la importancia que tiene esta pequeña historia en la construcción de una trayectoria de las luchas de emancipación en el siglo XX. Pero también se mitifica la historia. Se construyen procesos sociales que convierten los hechos en extraordinarios, en suerte de fenómenos que por sí mismos dan cuenta de grandes transformaciones. Pensemos en el caso de la revolución francesa. Es un lugar común decir que la toma de la bastilla marca el inicio de la era de la libertad y la igualdad social, que es el suceso a través del cual se supera el antiguo régimen imperial para acceder al mundo secularizado. Pero esta mitificación oculta lo complejo del proceso revolucionario, las disputas internas, la composición multietnica de sus actores, incluso las disputas por definir el sentido de la libertad y la igualdad. Hoy decimos 1789 marca el inicio de la era de las libertades, pero ¿qué entendían por libertad los que estaban peleando ahí? Ese es un debate muy amplio que podemos dejar de lado porque mitificamos la revolución francesa. Pareciera que este mismo hecho da cuenta de esta transformación, pero esta no es una transformación evidente ni automática. Hay un gran debate para definir qué es eso que se llama ahora con tanta ligereza libertad, con tanta ligereza igualdad. Pero diríamos que estas son formas suaves de matar a la historia. La guerra como razón del mundo produce otras. Son varios los mecanismos y sus combinaciones para destruir el vínculo con las potencias del pasado que nos permitan pensar y vivir de otra forma el presente. En principio, la destrucción de los vínculos políticos con el tiempo, mediante la exaltación del instante y del presentismo. El dogma empresarial, convertido en razón de la vida cotidiana, remarca la necesidad de vivir el tiempo como si fuera el último, aprovechar cada instante, aislándolo de los demás. Una forma de matar el vínculo político con la historia es este eslogan presentado de muchas maneras, vive el instante, vive el tiempo, vive hoy, porque hoy puede ser el último día de tu vida. Y entonces nuestro vínculo con el tiempo es una sumatoria de instantes, es una sumatoria de vivir hoy como el último día. Un proceso paralelo es vivir la relación del pasado bajo la forma mercantil, acercándonos mediante el consumo de cosas que imitan formas y prácticas. La moda vintage construye acercamientos nostálgicos al pasado, despolitizando la relación con el tiempo. Cuando vivimos el instante, cuando el pasado no es sino una mercancía, hay una relación despolitizada. Hoy hay una sobreabundancia de espacios de moda nostalgia. Entonces ahora queremos la lamparita de los años 50, queremos el pantalón de los años 80, queremos la blusa de los años 70, porque nuestro vínculo con el tiempo ya no es político. Parece que solamente el mercado puede acercarnos a ese pasado mediante el consumo, lo cual despolitiza nuestros vínculos con el tiempo. Y esto abre la puerta a la homogeneización de las prácticas y los ritmos vitales. Ser ciudadano del mundo, habitante del siglo XXI, presupone una orfandad histórica. Las pretensiones universalistas abstractas derivan en personas sin atributos históricos, sin compromisos con el tiempo y con las existencias que estuvieron antes que las nuestras. Algo que define el vínculo político con el tiempo es reconocer que antes de nosotros hubo otros. Y algo que define el vínculo político con el tiempo de la emancipación es que antes de nuestros ejercicios de emancipación hubo otros ejercicios de emancipación y que estamos comprometidos con esos proyectos de emancipación. En una sociedad de lugares homogéneos no es necesario reflexionar sobre el tiempo que habitan las cosas, los territorios y las lenguas. Los cuerpos, las cosas, sus semánticas, sus tradiciones desaparecen porque todo lo suple el mercado y el consumo acelerado de mercancías que obligan a no descifrar el tiempo que hay detrás. Los procesos en disputa por definir su forma sobre otras posibles. Hoy podemos comer comida japonesa, lo mismo que mexicana en cualquier parte del mundo, como si fueran productos que salen de la fábrica. Sin ningún vínculo histórico, podemos vestir abrigos rusos o alpargatas españolas sin un cuestionamiento sobre su origen y su tradición. Ya da igual, porque pueden portarse, pueden irse a cualquier geografía. No tenemos que reparar en ellos, no tendríamos que pensar por qué se consume soya en la comida japonesa, por qué es una sociedad del arroz, por qué la sociedad mexicana es una sociedad del trigo, por qué los grupos de la Europa Central, perdón, la sociedad mexicana es una sociedad del maíz, por qué los grupos de la Europa Central Sociedades del Trigo. ¿Qué hay detrás de esos alimentos? Ya no importa, el mercado nos los da y no tenemos que reflexionar nada sobre las cosas que usamos porque están a la mano. Si yo quiero ponerme un calzado español, lo puedo hacer sin conflictos y combinarlo con un sarape mexicano porque no hay que pensar absolutamente nada de la vida que está detrás de las cosas que usamos. Pero hay que hablar de las otras formas menos suaves que vive la guerra contra la historia y estas son las del exterminio, ya sea por la destrucción de cuerpos y territorios o por la destrucción de acervos y memorias. En los últimos lustros han muerto centenares de lenguas en todo el mundo, no sólo en América, Asia o África. La misma Europa ha vivido la desaparición de lenguas locales ante el avance de las lenguas nacionales y el avance de las lenguas francas del mercado global. Matar a las lenguas es matar un vínculo con el tiempo histórico. Reconocer este proceso no anuncia un sustancialismo proteccionista de los intercambios lingüísticos. Digamos, una condición de toda lengua es la de mutar y a veces desaparecer. El tema es que estas lenguas que han desaparecido no lo hacen por un intercambio lingüístico relativamente autónomo. Han desaparecido porque se les ha aislado y porque se reconoce como no importantes para el mundo contemporáneo. Insisto, este no es solamente un problema de comunidades indígenas en América Latina, es un problema de minorías en todo el mundo. En Europa han desaparecido decenas de lenguas de pequeñas minorías porque ya no pueden ser enunciadas y con ellas desaparece un vínculo con el tiempo. Pero además de las lenguas se están matando formas culturales y vínculos históricos por medio de la invasión y saqueo de territorios. Pensemos en la destrucción de los paisajes como forma de destruir la historia. Las decenas de mineras y petroleras que a lo largo y ancho del planeta destruyen ecosistemas, también destruyen relaciones históricas, destruyen aceleradamente referentes espaciales para pensar y habitar el tiempo. Pero esto no sólo afecta a las comunidades indígenas o campesinas, también las ciudades experimentan paisajes modificados por fuerzas externas, perdiendo así una relación con el tiempo. Digamos, el ejemplo de esto es el gran poder inmobiliario que destruye las ciudades y las arrasa, borrando por completo los espacios que había ahí y los vínculos que había con ese espacio. La destrucción del paisaje también es una destrucción de la historicidad. No estamos hablando de una suerte solamente de mirada modificada, es como esta mirada está directamente vinculada con una forma de habitar el tiempo. Y es ahí también donde se destruye la historicidad. Por último, hay que señalar la guerra contra la historia como una guerra contra los cuerpos. No sólo los miles de personas que mueren por efectos directos, ya sean por las armas de fuego o por los silenciosos misiles del consumo de mercancías basura. También está el creciente número de desplazados y refugiados, que son personas indefinidas jurídica y socialmente al tiempo que son indefinidas sus relaciones con la historia. Los campos de refugiados son la expresión acabada de los limbos de historicidad, la reducción de la vida a mera sobrevivencia desprovista de vínculos políticos con el tiempo. El refugiado, y como decíamos, el expulsado, que no solamente es aquel que sale de una ciudad para arribar a otra, de un país para otro, sino una condición que se reproduce cada vez más, también está desprovisto de historicidad. No puede vincularse con el tiempo porque además es un indefinido social que se agrupa indistintamente personas de distintas geografías o de distintas tradiciones y se meten todos juntos como reservas humanas. Y esto los despoja también de su historicidad. Y la creciente proliferación de campos de refugiados o de espacios para refugiados también anuncia la desaparición de la historia. Nos volvemos refugiados en nuestras propias geografías. Nos dejamos de relacionar con la historia. Somos incapaces de habitar el tiempo. Diríamos entonces que la vida desnuda se expresa como una vida desprovista de relaciones políticas con el tiempo. Este es uno de los efectos más peligrosos de la guerra social del siglo XXI. Estamos siendo expulsados del tiempo social. Perdemos poco a poco la capacidad de disputar sus contenidos y sus formas. Bueno, y para que esto no parezca tan desesperanzador, voy a hacer una coda. Si aceptamos la tesis de la guerra como razón del mundo, nuestra lectura y práctica política tiene que ser otra. Las acciones de impugnación y la lucha por la emancipación deben inventar otras armas para pelear y para enfrentar la máquina del capital. No es posible creer en el retorno a la normalidad y la estabilidad institucional. La normalidad es la excepción. La normalidad son los miles de muertos, los miles de despojados, las miles de mujeres violentadas. El reto es construir otras formas de evitar el tiempo que den cuenta que antes de nosotros hubo otros que pensaron y vivieron proyectos de transformación. Esto implica reconocer que no hay necesidad ni leyes en la historia, que lo pretérito lleva la marca de la disputa, que es una relación que por la vía de la fuerza o por las fuerzas impone una solución sobre varias posibles. La historia no es un resultado necesario. La condición de la historia es la contingencia. Nada está dado de una vez y para siempre. No estamos condenados a vivir el capitalismo como un resultado inevitable de la historia humana. Vivimos este mundo porque han existido peleas para imponerlos sobre otras formas posibles de existencia. Es decir, el capitalismo se ha impuesto como modo de vida porque ha peleado contra otros modos de vida. No es un resultado necesario, no es la ley del progreso que se desvió y entonces nos llevó a este abismo en el que nos encontramos ahora. Esto es resultado de disputas sociales por definir el rumbo de la vida colectiva. Entonces necesitamos vínculos políticos con el tiempo para recuperar la historia. Vínculos que también son poéticos porque el pasado no está ahí a la mano para que lo recuperemos por meros actos voluntaristas. Tenemos que construir nuestras relaciones, producir las herencias mediante la apropiación política. Es decir, el pasado no está ahí, no es como un conjunto de informaciones de las cuales puedo disponer porque abro un cajón y las encuentro. Tenemos que construir ese vínculo. Producir la herencia del pasado es construir la apropiación de esos referentes que nos permiten pensar el presente. No es saber llegar al archivo y sacar el dato, no es saber llegar a la biblioteca y encontrar la anécdota. Es construir la herencia, es decir, mecanismos de apropiación de ese pasado para pensar el presente. Es nuestra obligación que estos pretéritos no mueran y que no se conviertan en referencias nostálgicas de un mundo que pudo ser. Tenemos que recuperarlos como procesos vivos y actuantes en el presente. Nos enseñó Benjamin, Walter Benjamin, que en la guerra ni los muertos están a salvo. El mundo que queremos vivir tenemos que empezar a evitarlo hoy con las herramientas de lucha que construimos mirando al pasado. Caminamos el presente con los ojos del pretérito, levantando la vista y reconociendo un horizonte de luchas de las que somos deudores y con las que tenemos un compromiso. No solamente es para pensar qué hacer aquí, es también pensar que estamos comprometidos con esas luchas. Y este compromiso hay que llevarlo a cabo en la construcción de un tiempo presente y no solamente en una suerte de nostalgia, de recuperación de datos anecdóticos o de formas nostálgicas. Comprometernos con el pasado es para actualizarlo en el presente, no en el porvenir. La recuperación de la historia no es pensar el tiempo venidero, el tiempo de la salvación, es pensar el tiempo presente y pensar el tiempo presente nos obliga a pensar que ese mundo que queremos tenemos que empezarlo a construir hoy, no mañana, no en los siglos y no es una responsabilidad de las generaciones venideras, es una responsabilidad de todos los que estamos habitando hoy este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y como vamos muy bien de tiempo, podemos darnos el gusto de tener un buen debate, de conversación, compartir el tiempo de la palabra, que es quizá una de las maneras de habitar el tiempo que tanta falta hace. Y por lo tanto, hay micros por aquí, podéis ir levantando la mano, yo le ayudaré a ir recogiendo las palabras en la medida que vayan apareciendo, y así tú contestas tranquilo, sin tenerte que preocupar por esto. Yo quizá mientras va calentando el ambiente y alguien se atreve a romper el hielo, te quería preguntar, porque antes lo he mencionado y quizá serviría también como un momento práctico y concreto de que nos cuentes dónde desemboca esta llamada final que hacías a las distintas resistencias posibles a esta guerra contra la historia. Tú en el Instituto donde trabajas, una de las cosas que has empezado a hacer en los últimos tiempos es precisamente un archivo, y ahora al final de tus palabras decías, esta relación con el tiempo, esta relación con el pasado, esta relación con la historia no es ni la del dato, digamos siempre disponible, etcétera, ni la de la nostalgia, porque hay un gran consumo nostálgico, no solo a través del vintage, sino también de lo que, por ejemplo, Bauman en el último libro póstumo, como llamaba la retroutopía, es decir, cuando no tenemos futuro proyectamos la utopía en el pasado, estas son todas las formas nostálgicas de evitar que el pasado se haga vivo comprometiéndonos con el tiempo vivible. Entonces, ¿cómo hacemos archivo? Y tú lo estás haciendo y quizá nos lo puedes contar un poco y así también nos lo imaginamos. ¿Cómo hacemos archivo hoy sin caer ni en el dato ni en la nostalgia? ¿Y qué usos podemos hacer? Por ejemplo, ¿cómo lo hacéis vosotros con algo además tan duro de decir incluso con estas palabras tan fácilmente de un archivo de violencias? ¿Cómo archivamos violencias para que sean realmente herramientas para este tiempo vivo, para este tiempo vivible hoy y quizá un rato de mañana? ¿Nos lo cuentas un poco? Sí, sí, claro. A ver, bueno, eso tampoco lo dije. Yo soy violentólogo, yo me dedico a los estudios de violencia. Violentólogo. Y trato de mirar esto en clave histórica. Es decir, el análisis de la violencia presupone una lectura de la historia y en el caso de mis esfuerzos intelectuales y del colectivo con el que trabajo, pues nos obliga también a cuestionar qué es eso que llamamos historia. O sea, porque podría parecer que es una forma fácil y pensar que son solamente datos que se acumulan. Al respecto, cuando yo me incorporé al Instituto de Investigaciones Económicas como parte de este Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, tenía que desarrollar un proyecto personal en el marco del trabajo de equipo y algo que me parecía urgente era ir construyendo una genealogía mínima de las discusiones que se hicieron en el siglo XX en torno a la violencia. Es un archivo muy acotado porque no es un archivo en sentido estricto sobre los ejercicios de la violencia, sino sobre las reflexiones que generó. O sea, lo que intenta hacer también es la construcción de una tradición de pensamiento. Porque pensar ahora las violencias, hay una, cada mes sale un libro nuevo sobre la violencia. En México es evidente o en Colombia, pero en general, cada tanto hay un nuevo libro sobre violencia que está inventando el agua tibia. Entonces, un primer esfuerzo para no caer presa de esa necesidad de innovar y dar nuevas respuestas era reconstruir las reflexiones que se han generado a lo largo del siglo XX y del XXI para pensar la violencia. Entonces, ahí lo que estamos haciendo ahora con un equipo de becarios que son bastante activos, bastante creativos también, es ir construyendo una tradición de los estudios sobre la violencia, tratando de salir de la trampa disciplinar o de la trampa solamente occidental. Entonces, hemos ido avanzando, construyendo épocas que definen ciertos tipos de violencia para pensar qué reflexiones se han generado al respecto. Entonces, qué tipo de reflexiones se generaron, por ejemplo, en los procesos de liberación y descolonización de las colonias europeas. Ahí hay, por ejemplo, un espacio de discusión sobre la violencia muy rico, porque abre no solamente la discusión sobre las posibilidades de la violencia como transformación política, sino también de la violencia como constructora de relaciones de dominación. Otro caso sería en la época de la caída del Muro de Berlín, donde parecía que la violencia ya solamente es parte de criminales y delincuentes y ya no es una cosa que va definiendo el rumbo de la vida, como ahora sí se está tratando de hacer. Entonces, digamos, el primer esfuerzo es pensar que antes de nosotros pensaron otros y que tenemos que construir ese archivo de reflexiones críticas sobre la memoria, que es un mapa, o sea, lo que intenta es construir ciertas cartografías mínimas para recuperar esa trayectoria de pensamiento y tratar de vincularnos con ella de alguna manera y no estar tratando de innovar todo el tiempo, porque además sí estamos contra esa demanda académica, la necesidad de decir siempre algo nuevo y inventar un neologismo para que parezca que en efecto nuestro trabajo es más importante porque te pone una palabra nueva o una estructura argumental. Muchas personas ya lo han pensado y esto también nos sirve para ver hasta dónde sus reflexiones sirven o no para las discusiones contemporáneas. O sea, que lo hayan pensado no quiere decir que apliquemos fórmulas, solamente recuperar reflexiones para tratar de leer lo que está sucediendo hoy, que al menos en México, como bien decía Marina, es el futuro, o es uno de los futuros posibles del mundo. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar por la intervención. A lo largo de su intervención sí que una palabra me regresa constantemente, que es impunidad. Creo que uno de los dramas de México ante la violencia es la impunidad. Impunidad ante las violaciones, asesinatos, el narcotráfico, incluso ante los terremotos. Es uno de los que sucedió en el recibo terremoto del mes de septiembre. Los edificios dañados, en su mayoría, eran porque habían sido edificios mal construidos y ha habido impunidad a ello, etc. Podría ser infinito. La pregunta, entre muchas que podría hacer, es, ¿cómo México, país postrevolucionario, país que ha asimilado a la revolución, un país donde, como todos sabemos, ha tenido en el gobierno un partido revolucionario institucionalizado, puede ejercer una nueva revolución donde puede, donde ha de impugnar esta inmunidad, inmunidad que hace que el 80% de asesinatos desaparezca la culpabilidad, donde, bueno, etc. No tiene sentido hacer un inventario de esta impunidad. Pero conviene relacionar esas dos palabras, ¿no? Esta impunidad contra la violencia. Y si me permitiría añadir así una coda final, claro que me preocupa, no como a tantos, ¿qué va a suceder en el inicio del verano, en las elecciones próximas e inmediatas, donde uno de los candidatos que está avanzando a pasos ejentados, bueno, es el partido de Morena, de López Obrador, con un gran populismo y que, tal vez, de alguna manera, es fruto del partido revolucionario institucionalizado, aunque, si hiciese un paso al lado, surge de esta post-revolución, pero, siendo un país post-revolucionario, aún tiene la revolución por hacer. Muchas gracias. Pues, una pregunta complicadísima. Adolfo Gili, que es un historiador sudamericano que se exilió en México, pasó preso en la... en Decumberg, una cárcel muy famosa, un preso político, escribió un libro sobre la revolución mexicana y él la calificaba como la revolución interrumpida, es decir, la revolución se cortó también, no terminó de realizarse, diríamos, casi como todas las revoluciones en el siglo XX. Entonces, hablar de revolución en México es reconocer que hubo muchas facetas y que las facetas más creativas, las facetas más constructivas, perdieron la guerra. O sea, mientras más ganaban en espacios de construcción cotidiana, terminaron perdiendo la gran lucha. Entonces, la revolución que gana es una revolución que, al menos, yo no defendería, es la revolución de los del norte, la revolución de los hacendados del norte que ahora siguen gobernando el país en la versión del PAN o del PRI. Entonces, la otra revolución, la revolución derrotada, la de los campesinos, la del movimiento autónomo zapatista o la del movimiento autónomo que encabeza Villa, pues es una revolución que no hizo Estado, es una revolución que el Estado institucionalizado derrotó dos veces, primero por la vía de las armas y después por la vía de la construcción de las políticas públicas. Pensemos el caso del campesinado, se institucionalizó, se corporativizó, lo mismo que el movimiento obrero. Entonces, pues, ¿cómo hacer una revolución? Pues reconociendo, en principio, que la revolución que queríamos o que podía ser la de la emancipación perdió y no fue. Entonces, la pregunta es cómo hacerlo. El zapatismo, me parece, ahora abre varios horizontes de discusión sobre las posibilidades de la transformación, justo reconociendo que la vía electoral e institucional no abre ninguna opción. Ahora, lo cual no quiere decir que no sea un juego dentro del marco de la guerra, pero no hay que pensarlo como un fin. Porque también lo otro es reconocer que va a haber un fraude en 2018. O sea, lo que se anuncia ya es un nuevo fraude electoral como en 2006, donde el mismo candidato, Andrés Manuel López Obrador, probablemente gane, probablemente digo, porque también la última elección no se puede demostrar que gano en términos del juego formal del voto directo. Pero digamos, el problema no está allá. El problema sigue siendo la sociedad en su conjunto y cómo hay un esfuerzo por construir espacios de autonomía. Y que también así habría que leer la guerra. O sea, si bien la guerra no es contra la emancipación, sí tiene un ejercicio contra ella. La guerra social en México empieza en 1994 como resultado del levantamiento zapatista y la necesidad simultánea de imponer el libre comercio en la región. Entonces, un suceso que pone la atención en lo que parecía el ingreso de México al primer mundo, que era la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, modifica la agenda, pero también abre la puerta de que otro mundo es posible. Y esa guerra social se instala entonces para garantizar que la entrada de México al progreso, al libre mercado, sea efectiva, destruyendo todas las otras opciones de emancipación. Entre ellas el zapatismo, pero también otras fuerzas que estaban en juego. Ahora, sobre la impunidad, pues yo diría en términos muy formales, no hay que olvidar que la violencia produce la impunidad y la impunidad produce la violencia, es decir, es un juego de necesidades mutuas y que hay una relación entonces entre fuerza, ley, poder y gobierno, pero que no es exclusiva de México. O sea, en México es más que evidente, pero las lógicas de impunidad también están en juego en estas geografías donde pareciera que la ley todavía cumple sus funciones, donde el poder judicial trabaja con relativa autonomía, pero yo decía el caso de la manada, este caso de los policías que están siendo enjuiciados por la violación de una muchacha y donde se han tomado decisiones jurídicas que parecían completamente decimonónicas, desechar ciertas pruebas para validar otras o una misma prueba usarla en un sentido y no en otro como los mensajes de WhatsApp, etc. Entonces, ahí hay también un juego de impunidad. La impunidad es una condición de la reproducción social contemporánea, solo que hay ciertas condiciones materiales que la hacen menos letal, pero está presente en el mundo entero. Digamos, tal vez el Estado noruego no tenga tantos efectos colaterales, pero sigue habiendo impunidad, la posibilidad de que aquellos que se corrompen no reciban el castigo que se supone esas leyes garantizan. En México se define en función de los muertos y el castigo viene por una pistola y por un gatillo que va al margen de las leyes y las instituciones, pero me parece que el mundo entero avanza hacia allá, hacia la idea de que ya no necesitamos estas leyes porque si nosotros las ponemos las podemos cambiar. Los castigos no los necesitamos porque manejamos el sistema legal, porque tenemos la fuerza para hacerlo. Pensemos el caso del conflicto que hay aquí con el Partido Popular. Hay todo un debate de malversación de fondos, de entrega de recursos y dónde están los castigados. Pues ellos hacen las leyes, pueden modificarlas para que no se les castigue. ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo soy Santiago, vivo en Argentina. Escuché atentamente todo lo que fuiste comentando. Quería preguntarte si considerás que existe tal cosa como un capitalismo sano o, digamos, desvinculado de todos estos intereses tan perversos que describís y si en tal caso existen posibilidades de emancipación vía capitalismo, llamémosle no salvaje, ¿no? Entonces, te quería preguntar si considerás que existen organismos dentro del mundo institucional, el mundo privado, que tienen por ahí una mirada más humana, ¿no? Ejemplos que se me pueden ocurrir son bancos más éticos o, bueno, esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, bueno, viniendo de América Latina como argentino, viajando por primera vez en España, habiendo aprendido tanto sobre el mundo europeo en mi infancia, en mi niñez, bueno, estoy muy sorprendido y creo que, digamos, muchas de las formas de vida que veo acá en España para nosotros no son muy posibles y, bueno, me pregunto si en algún sentido están ligadas al capitalismo, ¿no? Como un transporte tan, o medios de transporte tan buenos o posibilidades de comprarme unas zapatillas en decatlón por 27 euros. Entonces, te quería preguntar en relación a América Latina que está en otra situación. En Argentina tenemos el tema de las inmigraciones de Bolivia, de Paraguay y de Perú principalmente y se han formado las villas miserias donde yo trabajo. Entonces, me pareció muy interesante la visión que vos tenés de que el capitalismo ha quebrado la historia al punto de que estas personas no saben por ahí mucho de dónde vienen, por lo tanto no tienen mucha identidad. Por ahí en el colegio nunca les permiten hablar sobre que vienen de Paraguay, qué pasó, por qué vinieron, si vinieron de Perú, por qué. Entonces, mi pregunta es ¿qué es para vos ser un trabajador social hoy? O sea, ¿cómo puede un trabajador social ir en pos de la emancipación y bueno, si este como oficio, si tiene algo para hacer? Yo en principio diría que no hay un capitalismo bueno, eso es imposible, es como una contradicción en los términos, o sea, no puede ser bueno un sistema que se sostiene sobre la explotación, o sea, la base básica del capital es que despojas a unos de su producción social que genera riqueza para ponerla en manos de otros. Ya esto mismo hace imposible que un sistema que trabaja así pueda ser bueno, porque no podemos hacer explotaciones buenas, no podemos hacer una suerte de acuerdo en el que yo te exploto bonito, pero te voy a seguir explotando, lo que implica transferencia de las capacidades creativas de un lado hacia otro que concentra y que administra la riqueza. Y esto también lleva a pensar dónde miramos los beneficios del capital, o sea, si pensamos que el mundo que queremos es un mundo en el que podemos comprar zapatillas baratas, pues creo que habría que dar un vuelco a la visión, porque la pregunta es y para qué necesitamos tantas zapatillas. Lo decíamos en las sesiones del PEI, hoy como nunca se produce ropa en el mundo, pero hoy como nunca hay gente sin ropa, gente que no puede vestirse, porque la concentración de la producción garantiza que no todos accedan a ella. Entonces, la discusión es sobre el acceso no a estas cosas, sino para qué las necesitamos, porque si pensamos que esta forma de vida puede expanderse a lo largo y ancho del planeta, pues hay quienes calculan que se necesitan siete planetas tierra para poder alimentar esta forma de consumo. Esto implica un desarrollo desigual, el capitalismo produce geografías desiguales, no todas pueden desarrollarse igual, tienen que haber unas en las que se concentra y otras que son las del despojo. Entonces, nuestros trabajos por la emancipación son también por otro mundo, por imaginar otro mundo, por pensar otro mundo, no por pensar que se tiene que expandir el mundo de privilegios del capital a lo largo y ancho del planeta porque esto es imposible. Entonces, el reto sí es imaginar otra relación con las cosas y otra relación con la idea de la emancipación y con el bienestar. Por supuesto que hay cosas que valdría la pena explorar y pensar cómo se pueden hacer más amplias, un buen sistema de transporte, un buen sistema de salud, pero la pregunta son los costos sociales que esto implica, ¿cuáles son los costos sociales que implicaría tener un sistema de transporte como este? y si puede ser sostenido y si además es el mismo para todas las geografías porque ¿qué implica desplazarse? ¿qué implica transportarse? Entonces, hay una obsesión por los últimos avances y ya no el cuestionamiento de qué funciones sociales cumplen y para qué los necesitamos. O sea, sí necesitamos los aviones, sí, pero ¿para qué tantos? Necesitamos el internet, sí, pero ¿para qué un internet de última generación que nos permita navegaciones extra hiper rápidas? Necesitamos trenes, sí, pero ¿para qué necesitamos los de hiper alta velocidad? Automóviles, sí, pero ¿para qué necesitamos automóviles que corran a 400 kilómetros por hora donde las ciudades son estrechas? Entonces, la discusión no es que estos objetos tengan que expandirse sino cuestionar lo que está detrás de los objetos y ahí entonces pensamos que otro mundo posible también es cuestionar esta vida con las cosas y las funciones que cumplen. Sí, ahora la verdad es que con esta pregunta me he descolocado bastante porque eso de pensar capitalismo como algo bueno cuesta mucho. Nosotros, yo quiero pensar o con muchos amigos pensamos que el capitalismo y la realidad se han vuelto uno y no hay afuera entonces no hay adentro bueno y no hay posibilidad de adentro bueno. pero en esa búsqueda de la subversión de esa realidad tan atroz y tan global tú has explicado ese espacio de mezcla entre el Estado y el mercado como esa perversión suprema del capitalismo que hace que el Estado y el mercado funcionen de una forma casi ambivalente. Las tradiciones de las que venimos un poquito buscaban la subversión del Estado la destrucción del Estado como emancipación y se dotaron de organizaciones para hacerlo el movimiento obrero que nos separaba política y economía y tal. Yo ahora pienso o inocentemente digo las instituciones que estamos creando para subvertir esa relación salvaje de capitalismo desbocado entre el Estado y el mercado le contraponemos tímidas organizaciones de mercado social que llamamos o que intentan hacer otras economías y les contraponemos tímidos intentos de renovar la institución-Estado con nuevas institucionalidades o incluso pensando desde mi punto de vista inocentemente que tomándolo de nuevo por el poder político podemos transformarlo un poco. No sé si es más que una reflexión que una pregunta ¿no? puede o crees que en ese cruce puede haber potencias de subversión o o estamos apenas rozando con una puntita de una uña la brutalidad de esa unión que decimos entre capital y realidad Pues yo no creo en el Estado lo cual no quiere decir que no exista y que no genere efectos pero también me hace claro al menos en mi biografía y en los colectivos con los que trabajo pues que hay una economía de fuerzas y que no todas las luchas pueden abarcar todos los terrenos o sea esta idea de multiplicar los esfuerzos de la lucha y ocupar todos los posibles pues también es un equívoco que nos enseñó el siglo XX ¿no? porque no puedes multiplicarte para intentar estar en todos los frentes creo que la discusión es economía de fuerzas y no confundir fines con medios o sea si hay quienes creen que pueden hacer una lucha dentro del Estado tendrían que tener clara que es un medio y no un fin el problema es cuando el Estado se convierte en un fin y ahí aparecen las prisiones del pensamiento liberal el deseo entonces sí de hacer un buen Estado porque pareciera que el Estado funciona mal el Estado funciona extraordinariamente bien porque su sentido es funcionar mal o sea no hay una operación equívoca con los Estados contemporáneos trabajan muy bien porque ese es su cometido y lo podemos ver porque cumplen dos funciones básicas donde ahí sí no se equivocan que es la represión y asegurar que el capitalismo siga funcionando cuando pensamos que el Estado tendría que ser aquel Estado en el que resuelve los problemas de la vivienda la educación la salud no nos damos cuenta que nunca lo hizo y que estos fueron resultados de esfuerzos colectivos y sociales por dotar de vida digna a través de ciertos mecanismos que fueron después despojados por el Estado entonces si el Estado es un medio entonces pues ¿para qué lo queremos? es como un martillo y un clavo si yo quiero un martillo para clavar un clavo entonces tengo claro que esa es su función ¿qué es el Estado como medio para la lucha? yo insisto yo no creo en él y creo que la lucha no está ahí porque además es un conjunto de reglas del juego que una vez que te incorporas pierdes porque es una maquinaria también diseñada que absorbe cualquier esfuerzo por tratar de trabajar y transformarla en cambio en términos de la economía de fuerzas es pensar qué otros espacios armamos qué otras estrategias de lucha y territorios vamos construyendo donde hay algo que está en juego y perdón que regreso otra vez al zapatismo pero me parece que es un claro paradigma que son las bases materiales para la superación del capitalismo no solamente basta con buenos deseos sino con recuperar las bases materiales lo cual implica volver a trabajar con las manos y volver a saber que nuestras manos pueden hacer cosas además de sacar la tarjeta o además de sacar los billetes para adquirir los bienes que tratamos de intercambiar con una justicia social entonces pues el reto es grande pero trabajar con las manos implica renunciar a muchas cosas porque como vivimos en un mundo en el que nos enseñaron que hay que vivir de las ideas o ser educado o tener una imagen en la que te desvinculas del campo del trabajo manual como un ascenso o una transformación social pues es muy difícil pensar regresar a la mano y la economía de fuerzas que permite la mano que a veces no da para todo y entonces es una lección ¿cuáles son nuestras economías? ¿qué es lo que podemos hacer? ¿y dónde apostamos? las fuerzas yo no las apostaría por el Estado me parece que ya es una guerra perdida Añado perdona una aclaración dentro de esto cuando no apostamos por el Estado pero apostamos por lo público esta es una pregunta que yo creo que es importante ¿no? y tú no estás trabajando con las manos estás haciendo un archivo de violencias en una universidad pública público estatal porque público aún no ha dejado de ser estatal muchos de nosotros también y fue muy interesante digamos como a raíz del 15M un momento 15M es 2011 ¿no? llevábamos por lo menos tres años de crisis brutal la crisis había manifestado no sólo que el capitalismo hace burbuja sino que mientras tanto además se lo han quedado todos los que no van a caer en la burbuja y son en parte las estructuras del Estado y su sistema de partidos y al mismo tiempo del 15M o a través del 15M una de las parte de las movilizaciones más potentes que surgieron fueron movimientos de defensa de lo público ¿no? no del Estado de lo público de la sanidad del sistema escolar público todo lo que se conoció como las mareas que aún siguen muchas de ellas activas y que han sido parte de la digamos de ese 15M que los periódicos ya no siguen porque no están en las plazas pero que está vivo ¿no? la marea amarilla en la educación las mareas blancas en sanidad y tantas otras cosas ¿no? pero sobre todo permitió deslindar estas dos concepciones durante mucho tiempo creo que de forma un poco cómoda porque lo público estatal más o menos no había sido aún tan saqueado existía aunque en España siempre de forma deficitaria pero estaba ahí gran parte del pensamiento crítico y de los movimientos había hecho ese salto tan en el fondo tan aritmético ¿no? ya no es lo público o lo privado sino lo común y ya está y con eso nos quedábamos tranquilos hasta que nos robaron lo público ¿no? entonces y ahí apareció una posibilidad de empezar a pensar es que lo público no es del Estado es nuestro pero entonces hay que definir quiénes son nosotros y quiénes somos esos nosotros yo creo que estamos un poco ahí ahora ¿no? en parte porque si no también nos hacemos uno una trampa a nosotros mismos que regalar al Estado y a este Estado que además hoy en día es público-privado o sea ya no es ni siquiera realmente público lo que han sido también siglos de conquistas y de contenciosos como tú hablas es decir todo eso se ha ganado y lo ha hecho lo hemos hecho nuestros nosotros anteriores por lo tanto no regalarle eso pero no regalarle eso no es defenderlo tal como es sino reapropiarnoslo y entonces ahí aparece el quién ¿no? el quién seríamos esos nosotros yo creo no sé no sé si desde México se puede pensar una cosa así pero a mí me parece interesante porque si no también es un poco un salto en falso el decir ahora seremos las comunidades las que haremos lo común y le damos al Estado todo lo público porque eso ya no es un lugar para nosotros la reflexión es muy interesante sobre todo pensando la acumulada de fuerzas en el caso mexicano y particularmente el español acá o el catalán pues en México sí es casi imposible discutir lo público desde lo estatal por las funciones en las que el Estado se ha articulado aunque paradójicamente esto también lo platicábamos ayer en el PEI yo trabajo en una universidad pública estatal de la cual estoy convencido que hay que pelear y que hay que seguir trabajando por ella y desde ella porque a ver tal vez voy a construir una imagen a ver si funciona para esto que decía la economía de fuerzas y el ejercicio de las prácticas también hay que cuidar la ruina porque de la ruina saldrán los otros mundos posibles o sea no es que nos vamos al monte y entonces hacemos todo desde cero y cuidar la ruina también es cuidar cómo va a caer aquello y cómo recuperamos de lo que caiga materiales para construir las nuevas bases del otro mundo y que implica conocer aquello también de alguna manera también involucrarnos pero digo claro es que cuando yo pensaba la discusión la pregunta del Estado la pensaba más en las instituciones de gobierno o sea en la capacidad de entrar a la administración pública y trabajar desde ella cuando sí tal vez hay que salir a impugnar o apropiarse de lo público porque en efecto no es una concesión es un acumulado de fuerzas y además también nos pertenece porque directa o indirectamente hemos pagado los impuestos para que estas cosas sucedan o hemos puesto la fuerza que está ahí pero yo creo que el gran reto es cómo para no caer en la trampa de hacer funcionar bien lo que no puede funcionar de otra forma tal vez la distinción entre gobierno y Estado sería la que valdría la pena también incorporar público Estado gobierno y entonces ahí jugar tal vez ¿no se oye? ¿se oye? sí es que con esto va un poco difícil vamos a ver era solamente un pequeño ejemplo para colaborar el tema del poder industrial trabajando directamente con el poder de ¿cómo se dice? el poder estatal la semana seguramente que todos conocen el escándalo de lactatis en Francia esta leche contaminada y la semana pasada el señor lactatis se fue directamente a hablar con el ministro de industria precisamente para decirle que tarde unos 4 o 5 días en requisionar la central de lactatis y así se hizo se hizo esta semana y no encontraron gran cosa eso es como pasa Francia está todavía en estado excepcional también para decirlo gracias gracias no hay que ir tan lejos que México aquí sí yo por eso trataba de presentar algunas veces más útil pero igual de mortal sí sí creo que tienes un instituto de geopolítica sí es de investigaciones económicas y hay un observatorio observatorio geopolítica porque cuando hablabas de la guerra como fenómeno constante y que va bajando subiendo de intensidad entiendo que no sé si te refería solo a México o a todo el planeta en todo caso lo que es seguro es que se reparte geográficamente geopolíticamente con intensidades y de maneras diferentes que es una violencia cruda que puede haber en México pues en otros sitios como en Francia o como aquí puede tener un tipo de manifestación no tan violenta con muertes y asesinatos constantes sino con otras violencias económicas políticas jurídicas que se manifiestan de otra forma como trabajáis esto a nivel geopolítico hay unos países donde domina más la violencia como tal o todas estas violencias económicas jurídicas muertes se cuentan igual de qué manera podéis deslindar lo que es la violencia pura física de lo que es la violencia económica la violencia jurídica la violencia de la excepción del Estado como ejecutor de la violencia bueno pues los trabajos que hacemos en el observatorio tratan de recuperar varias capas por un lado por ejemplo pensar en el número de bases militares estadounidenses a lo largo y ancho del planeta no solamente las las grandes instalaciones sino las instalaciones encubiertas por ejemplo entonces están mapeadas más de dos mil instalaciones militares de Estados Unidos a lo largo y ancho del mundo lo cual hace pensar también cuál es el tipo de jurisdicción que se pone en juego en esas bases porque operan bajo la misma prerrogativa que las embajadas o sea son territorio estadounidense en otra parte del mundo lo cual hace que su geografía sea un poco más grande de la que tienen diríamos oficialmente y otro caso parecido que también nos hace ver los archipiélagos del poder son las inversiones extranjeras de las grandes corporaciones transnacionales que también hacen zonas de excepción o sea ahí donde hay inversiones por ejemplo de las grandes petroleras que son siempre de las más grandes empresas mundiales a nivel de las grandes empresas a nivel mundial también controlan territorios y también establecen ciertas legalidades pero lo que toca pensar y es ahí donde hay que pensar cada uno de los casos en el ejercicio de la violencia es es que fuerza se necesita pero por ejemplo ahora el petróleo para la instalación de las nuevas búsquedas del gas shell pues está violentando desde Canadá hasta la Patagonia con mecanismos relativamente combinados y parecidos digamos intensidades diferenciadas pero son casi proyectos de calca llegan primero a convencer a las poblaciones de que eso se necesita de que les va a dar recursos de que ellas pueden participar si se oponen vienen grupos de golpeadores vienen grupos que hacen que se divida la comunidad después ya puede intervenir la policía porque han sucedido conflictos al interior de las poblaciones y bueno ya ahí es donde van las variaciones en algunos casos la policía arrasa en otros detiene estratégicamente pero si hay ciertos patrones de ciertas prácticas y comportamientos y la otra si es formas vernáculas diríamos de relación del gran capital con el capital local o con los ejercicios de economías regionales como el estado de Guerrero o el estado de Michoacán en México o tal vez algunas geografías de Colombia en Medellín o en la región de los Llanos donde hay ciertos acuerdos locales vernáculos del gran capital con las fuerzas económicas locales pero si hay que pensar que la geografía del poder es combinada y que tiene muchas expresiones pero que si va construyendo territorios más diversos de los que podrían parecer a simple vista o sea si mapeamos el territorio de las grandes petroleras donde están sus inversiones y los espacios que controlan tenemos otro mapa del mundo y si a ese le superponemos la presencia de las bases militares estadounidenses tenemos otro mapa del mundo y si le superponemos la presencia de los bancos que pareciera que no tienen territorio pero que también lo tienen no solamente porque ponen cajeros en ciertas geografías sino porque tienen sedes bancarias tenemos otra imagen del mundo bueno cosas así hacemos en el observatorio se han tratado de superponer capas del despliegue del ejercicio militar explícito con capas del ejercicio de grandes corporaciones hicimos un libro recién sobre Chevron esta gran petrolera que tiene también una geografía del poder que es extraordinariamente locuaz digamos mirarlo en un mapa y ver todo lo que controla esta petrolera en términos donde hay inversiones y los distintos proyectos económicos es de miedo porque es una de 500 grandes empresas transnacionales de grandes corporaciones que tienen inversiones y que tienen territorios entonces no es casual la guerra o sea pareciera que estas no tienen nada que ver y que el despojo solamente es por el estado o por por apellidos directos porque la otra cosa eso fue lo que se me olvidó decir en la intervención quien controla las corporaciones ya no es el Rockefeller que decide sobre sus empresas porque ya no puede saber o sea las juntas de gobierno de las corporaciones están integradas generalmente las estadounidenses por un militar por un miembro del estado del gobierno en distintas funciones por especialistas que vienen de las universidades más rimbomantes y por algunos presidentes o expresidentes perdón de América Latina o de Europa o sea hay una combinación de las decisiones de gobierno entonces ya no es el propietario del capital el que decide sobre la empresa hay un conjunto de informaciones que se traslapan y el miembro de una junta directiva de una corporación puede trabajar en otra entonces no es casual que ahora veamos ASNAR por ejemplo como uno de los miembros de varias juntas directivas de multilatinas de empresas multilatinas o el caso en el caso de México de Ernesto Cerillo que también trabaja como asesor de ciertas empresas entonces la decisión se hace mucho más complicada porque ya no es el propietario de la empresa el que toma la decisión sino un conjunto de saberes que están involucrados y que entonces hacen también de los estados relativamente títeres de estas decisiones y que hacen posible que por ejemplo las petroleras crezcan en el mundo sin grandes conflictos en algunos necesitan un poco de fuerza como un poquito de violencia para instalarse pero en general avanzan por el mundo sin grandes problemas piensen la cantidad de presencia de gasolina en la península ibérica de grandes corporaciones dedicadas al petróleo que se presentan con una subsidiaria o sea no va a decir Shell o Texaco necesariamente pero es una subsidiaria de esa empresa y que implica un control territorial de esa empresa que tiene una sede corporativa en Estados Unidos de las 500 empresas más grandes del planeta buena parte cerca del no recuerdo ahora si es el 50 o el 60% tienen su sede corporativa en Estados Unidos entonces no es casual que recurran cuando lo necesitan al ejército estadounidense para hacer funcionar su industria bueno los que quieran entrar están en la página del instituto la página del observatorio perdón que es geopolítica.iex.unam.mx ahí están las investigaciones y digamos para dar cuenta de este ejercicio desdoblado del poder estoy aquí hola de nuevo y gracias por las clases del PEI en esta guerra contra la historia que tú nombras ¿cómo se define lo actual? o yo diría lo inactual es decir solo es una retórica de que hay tiempos que valen más que otros y eso se transforma en vidas que valen más que otras ¿cómo se concreta también la idea de lo actual? pues es casi aristotélico lo que puede realizar es lo actual o inactual lo que se lleva a acto es decir lo actual no tendría que ver con una vigencia por sí misma sino por una recuperación en prácticas o sea la actualidad del pasado no reside en su importancia per se sino en cómo lo podemos poner en operación en el presente lo cual implica un esfuerzo doble primero por conocer eso y la otra por encontrar los mecanismos para traducir eso en nuestro presente por eso decía que el problema de la historia no es un problema de informaciones o un problema de erudición es un problema de traducciones en ejercicios prácticos para el presente entonces la actualidad estaría en esa capacidad de volver a vivir digamos de manera anacrónica eso con lo que estamos relacionándonos pero si es ponerlo en acto y la posibilidad de construir esa puesta en acto que no es automática o sea la actualidad del pasado revolucionario no reside en la necesidad de transformar esto reside en que nos podemos reconocer en él y ponerlo en operación para construir prácticas de emancipación hoy Hola Daniel yo te quería preguntar cuando en tu grupo en Modernidades Alternativas trabajáis sobre el tema de lo común parece que lo hacéis en relación a realidades muy concretas en México o en Bolivia que también entiendo que hay pensadores bolivianos en este grupo y en general veo que está muy relacionado con comunidades zapatistas o afines quería saber si puedes poner algún ejemplo más porque a veces parece que cuando hablamos de comunalidades en México nos quedamos en la realidad zapatista y no sé si hay algo más que puedas ejemplificar y que amplíe estas geografías y al mismo tiempo también te quería preguntar qué hacemos con todo aquello que aparentemente no está en relación ni en posibilidad de estarlo con estas comunalidades o sea qué hacemos con todos aquellos que no son los 43 y que ni siquiera o de los cuales ni siquiera llegamos a tener noticia aquí y que no tienen estas redes o que no están adscritos a estas realidades tal vez tan políticas o tan politizadas me parece que en principio habría que distinguir lo común la comunalidad y la comunidad la comunalidad es una tradición digamos teórica y práctica que está en Oaxaca los Mijes se han encargado de irla construyendo no sólo como un ejercicio reflexivo sino como una operación política concreta y que tiene sus definiciones relativamente acotadas que están vinculadas al territorio a la memoria a la lengua en esa perspectiva pues el grupo del que hago parte de Modernidades Alternativas no trabajamos la comunalidad diríamos es una tradición de pensamiento que reconocemos importante pero con la cual digamos no nos hemos involucrado demasiado digo porque hay muchas cosas otras que discutir en cuanto a la idea de la comunidad también estamos yendo por fuera de porque pareciera que en automático la comunidad tiene un común y que entonces la respuesta inmediata es si haces comunidad haces común o la inversa si tienes común te conviertes en comunidad en cambio la discusión sobre lo común la hemos pensado siguiendo algunos rastros de Raquel Gutiérrez que también hace parte del grupo y de Lucía Linsalata que es otra chica que ha hecho investigaciones muy importantes al respecto pensar lo común como una producción lo mismo que la comunidad que no son necesariamente elementos automáticamente vinculados podemos producir lo común sin comunidad o podemos producir comunidad sin lo común lo cual también nos lleva a pensar las relaciones contenciosas que están detrás de la producción de estos dos elementos o sea producir lo común no es una suerte de consenso y todos nos ponemos de acuerdo sobre que es aquello que creemos que es lo común implica un reconocimiento práctico y un reconocimiento que tiene que enfrentarse a otras realidades esto pues no solamente se verifica en el caso zapatista podríamos pensar en ejemplos varios no sé hay comunidades pensemos el caso de Cherán que es un buen caso para discutir esto que pensamos entre lo público el estado el gobierno y la política Cherán es una comunidad indígena que está enclavada en Michoacán Michoacán es una zona del occidente mexicano que se caracteriza por tener bosques pero al mismo tiempo grandes cultivos de aguacate que ahora se llama el oro verde piensen lo que cuesta un aguacate acá es una fortuna bueno gran parte de la guerra también se explica por eso o sea se están haciendo regiones de monocultivo de aguacate para exportarlo al mundo y generar grandes fortunas el precio del aguacate en México debe de rondar los 50 pesos que son más o menos 2 euros cuando aquí una pieza cuesta justamente eso pero bueno parte de la guerra tiene que ver ahí entonces en esta geografía boscosa para producir regiones de monocultivo los talamontes que estaban vinculados al crimen organizado narcotráfico en sus distintas versiones cercaron la comunidad de Cherán y cuando estos se dieron cuenta que les quedaban solamente creo que son 15 mil o 20 mil hectáreas de bosque decidieron organizarse para expulsar primero al crimen organizado y después a los partidos políticos porque se dieron cuenta que estos eran una vía de entrada también para no hacer nada ante el avance del crimen organizado entonces Cherán fue construyendo primero una discusión sobre qué diablo somos nosotros y reavivó una tradición que ya se había perdido que es la de la comunidad indígena y empezaron a trabajar como comunidad indígena es decir con sus formas asamblearias con sus formas de práctica y distribución de tareas y después discutieron qué es lo que es común para ellos hasta ahora han avanzado en la construcción de un programa de gobierno autónomo y después un programa que ellos llaman de desarrollo digamos con todas las críticas que pueda hacerse a la idea del desarrollo pero que ya han puesto en operación algo que va más allá de solamente reconocerse como comunidad y es el hacer algo además de esta idea de que nos reconocemos como indígenas entonces han ido produciendo ciertas estrategias para que sea posible la no existencia de partidos políticos y la defensa también del territorio ante el asedio del crimen organizado es una comunidad muy muy interesante que habría que estudiar con más detalle porque también han generado procesos educativos procesos productivos procesos de sanamiento también otro caso pueden ser comunidades muy golpeadas pero que igual hacen un trabajo muy heroico en México como Ostula que también está en Michoacán pero en la costa entonces ellos tienen el problema de que están rodeados por el mar que también los aísla pero que han hecho un trabajo de producción de lo común o sea han discutido no basta con que seamos una comunidad necesitamos producir lo común bueno no lo dirían en esos términos pues pero se puede leer así o sea el que estén ahí como comunidad de mucho tiempo no garantiza que puedan organizarse para pelear y defender su territorio entonces ahí sí la producción del territorio es una forma de producir algo que es común que es el territorio que es más que la tierra es una forma de entender el mundo una forma de enunciarlo una forma de vivir una forma de relacionarse con las existencias no humanas entonces ahí digamos están esos casos que más o menos ponen en juego esta diferencia hola bueno no sé si es interesante volver como escuchando te pensaba en una entrevista que leí así de pasada que Franco Bifo decía que el 15M participaba de cierta mitología o sea a mí el capitalismo y el capitaloceno y todo los mercados son como los nuevos animales mitológicos pero no siquiera tienen cuerpo no son una gorgona o no entonces es como ya no sé usar las palabras si no resiste bueno él venía a decir que el 15M daba una imagen errónea y de que el cambio no estaba en las calles ni estaba en un cierto mundo material que llamaría yo y quizás se refería más a todo a la distopía tecnocrática y todo el algoritmo y como todo el capital se mueve también de esta manera y como tú creando comunidad desde un territorio específico que también los territorios yo también como como gallega voy a decir ahora también cuando se remiten tanto a los indígenas y vengo de una familia de campesinos y también todos estos aparatos de poder y corrupción están en las aldeas gallegas que ni siquiera son pueblos y no tienen plaza pública son aldeas con casas aisladas y es difícil la creación de comunidad cuando las casas están así diseminadas por el espacio entonces yo me siento mal también como si estamos volviendo también a un cierto mito del indígena renovado para encontrar las soluciones a nuestros males aquí me pone muy nerviosa el micrófono este es el dilema que tengo ahora como también con el tema yo no como aguacates vaya tontería o sea no los compro pero también veo que es como un acceso a un modelo de vida como no capitalista o las harinas de centeno que sí que las he comido desde niña y son como protocapitalistas de esta cocina medieval y la gente comprando las en el Veritas nos sentimos como que estamos participando de unas economías es un software en el que tampoco compro no entonces a veces cuando bueno yo estoy en estas lecturas de Haraway capital océanos etcétera etcétera chutulucenos como se pronuncie a veces siento la cosa como sí no necesitamos tantas zapatillas pero quiero prescindir al no sé yo vengo de una familia que ha pasado del campo a la ciudad y no quieren volver y no sienten la naturaleza ellos ven fuerza de trabajo o sea no perciben el paisaje no entonces bueno hay como varias cosas nunca pregunto siempre hablo más que opinas de esto que dice Franco Bifo porque si uno también siente que se está enfrentando a este animal mitológico que es este aparato tecnocientífico y algo que me decía alguien hace poco en relación a toda esta cosa del posantropocentrismo que no era como naíz que ahora que se desmontaban las humanidades había esta crítica al antropocéntrico que también podía verse como algo y mira que soy muy fan pero como algo perjudicial en relación a todo este bueno a este soporte a apoyar la ciencia bueno como ves tú esto de que la revolución si es que existe y no sé si esta palabra no sucede en las calles con Bifo cuestionando así también rápidamente el fusilando el 15M y esta cuestión también de cómo desde aquí ahora mismo estamos apelando a comunidades indígenas que yo no conozco si pienso lo más indígena que conozco es las montañas de Fonsagrada que no tal y como funcionan o funcionaban como siguen funcionando las políticas territoriales las vacas la leche todos estos trapichos que hacen los políticos tampoco pues tampoco propondría una vuelta a eso y es lo que conoce la gente de allí yo diría tal vez no fui claro no hay que sustancializar la historia pues o sea no es una suerte de esencia que está ahí que nosotros tomamos y continuamos cuando pienso que la historia es una contingencia es porque hay relaciones conflictivas que la definen y que definen también incluso la historia de los indígenas o sea los indígenas no son puros ni buenos por naturaleza o sea ha inscrito todos los malestares hay grandes contradicciones dentro del mundo indígena sin duda pero si hay ciertas formas que podemos aprender de ellos para encarar ciertos problemas o sea mirar históricamente el pasado no es encontrar recetas sino traducir aquellos esfuerzos para pensar las nuestras y entre eso también es vincularnos de otra manera con las comunidades no solamente las indígenas lo ponía de ejemplo porque digamos vengo de un país donde la es el país que tiene mayor población indígena de América Latina en términos cuantitativos son más de 20 millones de indígenas y son los que están dando una lucha heroica en un terreno de guerra entonces me parece que también es importante no dejar de hablar de ellos en estos espacios porque y no en la lógica del folclorismo de la anécdota sino porque son luchas vivientes de las cuales tenemos mucho que aprender no para repetir recetas o sea el zapatismo no tendría que ser un modelo de receta de construcción de la revolución es un esquema en el que tendríamos que mirarnos y traducir para pensar qué de él nos sirve para evitar un presente político hoy entonces no es una suerte de sustancias ni de bondades ni de buenos contra malos sino cómo nos apropiamos reconociendo las contradicciones y hay cosas que tenemos que superar de esas contradicciones por ejemplo es una contradicción interna enorme entre el zapatismo es que para defender la autonomía sigue habiendo un ejército que no es autónomo el ejército zapatista sigue una jerarquía lo cual podría parecer una contradicción en los términos estamos defendiendo la autonomía promoviendo la idea de que hay una rotatividad de que hay un espacio de tareas que implican a la comunidad en su conjunto pero el ejército se sigue estableciendo jerárquicamente bueno pues es una contradicción que ellos al mismo tiempo enfrentan pero que saben que no pueden dejar porque están en guerra entonces como un ejército autónomo todavía no hay como posibilidades entonces no hay que sustancializarlos hay que pensar entonces que son solo espejos a través de los cuales nos miramos para reconocernos de otra forma y aprender de ellos cosas que nos pueden servir en el presente ahora con eso tampoco quiero decir que es un tema de utilitarismo y entonces a mí solamente me va a importar estas luchas en la medida en la que me ofrezcan recetas y respuestas pues nos metemos en ellas porque hay muchas cosas que también tenemos que recuperar y estamos obligados con ese pasado lo cual nos lleva a pensar entonces que no hay un escenario de la revolución o sea no hay un solo espacio donde la revolución va a suceder si nosotros miramos el conjunto de experiencias de emancipación y tratamos de construir un presente desde las que podamos desde las que nos sean aprehendibles desde las que podamos aprender nos daríamos cuenta que no hay un escenario sino que hay varios espacios de transformación entonces la discusión no es si va a ser solamente en las calles o en la habitación o va a ser en las cocinas o va a ser en las plazas o va a ser en las universidades son formas combinadas o sea si no logramos reconocer que la transformación tiene que ocupar un amplio número de espacios pues entonces pensamos que habrá uno único que dará una cadena de transformaciones diríamos en un efecto dominó conquistamos el central y entonces los demás caerán por sí solos ahora creo que si hay unos que son más importantes que otros con eso no quiero decir que entonces es lo mismo conquistar las alcobas que conquistar las plazas hay veces que algunos tendrán otras importancias pero también depende del mundo que queremos habitar o sea qué mundo es el que queremos por eso lo decía al principio recuperando las ideas de Santi qué vida queremos vivir qué rasgos le vamos a dar porque ese también es el problema de fondo porque hablar de la emancipación a secas y poner en juego qué es lo que queremos vivir pues también es un gran es un gran límite porque la vida a secas no existe defender la vida por sí misma pues es defender también una entelequia defendemos formas concretas de existencia lo cual nos obliga a poner en juego elementos que la definan que la caractericen y que nos comprometan con esa con esa construcción que es muy complicado porque no solamente es un tema de enunciaciones sino de compromisos y de involucrarse y poner el cuerpo quería preguntarte en este marco de guerra diseminada cómo es el proceso de paz en Colombia en este momento que ya se puede ir viendo que la violencia no termina aún en el postconflicto quería preguntarte cómo cómo es ese este momento pues yo diría que no es un proceso de paz o sea justo la distinción guerra-paz ya no aplica y calificarlo como un proceso de paz aunque públicamente pareciera necesario es una equivocación porque no hay esta distinción entre guerra y paz ya no aplica entonces más bien el tema es cómo se está viviendo la guerra ahora y qué tipo de características se está adquiriendo y lo que es evidente justo como bien lo señalas es que estas dinámicas de exterminio no paran y que ahora los grupos paramilitares por ejemplo vuelven a recobrar un poder que parecía ya habían perdido porque no hay que olvidar que las negociaciones con los paramilitares tienen otra dinámica y parecía entonces estos ya se habían desmovilizado pero nada más guardaron las armas debajo del colchón ahora las están volviendo a sacar y hay un asesinato selectivo de líderes sociales que ya no son solamente viejos guerrilleros sino gente que está defendiendo el avance de las mineras comunidades que están defendiendo contra el despojo de sus territorios no estamos en una época de paz en Colombia estamos en una época en la que la guerra ha adquirido otras dimensiones los actores se han mutado pero no funciona la distinción entre paz-guerra es un post-conflicto con las FARC pero que abre la puerta a otros conflictos donde sigue estando el ELN pero los paramilitares como un actor central otra vez un actor protagónico del ejercicio de la violencia hacemos ya la última pregunta pensaba en artistas como Teresa Margolles que trabaja la violencia has hablado de la economía de la historia de geografía trabajáis con artistas hay algún artista que colabore con vosotros ¿tenéis alguna relación con el mundo del arte? uno de los esfuerzos por historiar la violencia es a través de la estética uno de los esfuerzos que estamos haciendo en un seminario de investigación interna es pensar las estéticas de la violencia o sea la violencia no solamente como una producción de destrucción de fuerzas sino también de producción de sensibilidades y ahí sí estamos tratando de vincularnos con algunos artistas más diríamos anónimos más de calle que están haciendo esfuerzos por no caer en la trampa de la representación cruel de la violencia sino otras estrategias discursivas trabajamos con un filólogo que también se dedica a hacer espacios de recuperación del cuidado de la palabra y las formas de narrar de otra forma que no sean solamente la evidencia policiaca o la sangre chorreando pero directamente con el mundo del arte digamos la institución artística no pensamos más bien en formas estéticas que salen más allá del terreno del arte y que están ocupando por ejemplo las bordadoras por la paz que están haciendo una intervención del espacio público a través de producciones estéticas extraordinariamente sugerentes y propositivas pues eso pues muchas gracias a todos muchas gracias y hasta la próxima gracias Daniel no gracias a ustedes aplausos 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 Gracias por ver el video.